HIV, ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta Descubrí mi gusto por la frescura desde niño Y todo lo que podía hacer para conseguirla Sabía que era un talento único, por eso somos los mejores En HIV somos expertos en pescados y mariscos desde que nacimos Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos Ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados Y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile Y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf ¡Órgano del! El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México Con capacidad de organización, gestión y respuesta Para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos Y la continuidad operativa de sus unidades de producción ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario En Nuevo León estamos de plácemes Pues se ha puesto en marcha una estación cuarentenaria Para la exportación de ganado en pie a los Estados Unidos El pasado 15 de febrero se inauguró la estación cuarentenaria Denominada Nuevo León Unido Arturo de la Garza González Ubicada en la Comunidad de Colombia en el municipio de Anáhuac En el estado de Nuevo León Con esta estación cuarentenaria se pone a disposición De los ganaderos de Nuevo León y de México Un nuevo cruce de ganado de exportación El principal objetivo de la estación cuarentenaria Es la inspección de ganado para exportación a Estados Unidos Por lo que para su instalación fue necesaria la revisión Y validación del proyecto por parte del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA En coordinación con las autoridades del Departamento de Agricultura De los Estados Unidos, el USDA Los tres órdenes de gobierno trabajaron juntos para cristalizar este proyecto Con la estación, el ganado de exportación llegará más rápido a su destino Y a un menor costo para los productores mexicanos En un acto muy significativo El subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Zagarpa Ricardo Aguilar Castillo Entregó al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz Y al presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León Adrián de la Garza Tijerina La autorización del SENACICA Que emite para operar esta estación cuarentenaria Y formalmente quiero hacer entrega de la resolución administrativa Que emite SENACICA, que emite la Zagarpa En el que se otorga la autorización correspondiente Para que este centro de inspección y verificación Entre en funcionamiento Y quiero entregárselo a Adrián de la Garza Este documento que acredita ya la autorización plena Para que funcione este centro de estación cuarentenaria Adrián de la Garza Tijerina Presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León Informó que la estación cuarentenaria Tendrá capacidad para exportar Más de 300 mil cabezas de ganado al año Fue construida en un predio de 39 hectáreas Y en su primera etapa cuenta con 50 corrales para exportación Dos líneas de inspección debidamente equipadas 12 corrales para inspección sanitaria Báscula para trailers Básculas para ganado en pie Oficinas administrativas Oficinas de inspección Y plantas de alimentos para producir 50 toneladas diarias de alimento Anunció que la segunda etapa Contempla la construcción de 60 corrales más Para el acondicionamiento de ganado Y 40 caballerizas para la exportación de quinos Explicó que la estación cuarentenaria Lleva el nombre de Arturo de la Garza González Su padre Y reconocido ganadero de Nuevo León Porque él fue el autor de la idea original del proyecto A nombre de los ganaderos de Nuevo León De la Garza Tijerina Agradeció el apoyo del gobierno federal Del gobierno estatal Y al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Para la cristalización de este proyecto Hoy es un día muy especial Una ocasión muy importante Esto es así para nosotros ganaderos Ya que se materializa un proyecto esperado desde hace mucho tiempo Que es precisamente esta estación cuarentenaria Para exportación de ganado Nuevo León Unido Arturo de la Garza González Esta obra será una alternativa más De comercialización Donde ambas partes Los ganaderos mexicanos y americanos Contaremos con esa infraestructura Para la comercialización Que trae beneficios En el bienestar animal Y logística que aprovechan las bondades De nuestro puente internacional Bernardo Reyes En Colombia, Nuevo León Los ganaderos podremos exportar más ganado O un mejor precio Hacia uno de los mercados más grandes del mundo Redituando con ello El incremento en el ingreso De los ganados del Estado Que en estos momentos Como sea el precio de exportación Es un 30% más Del ingreso que tendríamos En el mercado nacional Lo cual sin duda Trae un beneficio Para nuestros productores Mismo que nos motiva Para que cada vez Produzcamos más Y con mejor calidad Manteniendo y mejorando Nuestro trato sanitario El cual estamos convencidos Que es muy importante Para el desarrollo productivo De nuestros tratos ganaderos Mientras que a la par De lo anterior Con la denominación De referencia Se honra a don Arturo Araza González Quien fue el autor Y original de la idea De esta cuarentenaria Y además por ser Sin lugar a dudas Un líder nacional ganadero Con gran visión Gracias señor gobernador El director asociado De los servicios veterinarios De Estados Unidos Jared Dick Apuntó que con este proyecto Se benefician México y Estados Unidos Tanto a nivel comercial Como social y económico Y felicitó A todos los que trabajaron Para lograr Que esto sucediera El presidente De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Osvaldo Cházaro Montalvo Hizo un reconocimiento Al esfuerzo que se realizó Para que la estación Cuarentenaria Fuera una realidad Porque es de beneficio Para la ganadería nacional Al fortalecerse El intercambio comercial Entre México Y Estados Unidos Saludo la presencia Del señor Coordinador General De Ganadería Francisco Gurría Igualmente De nuestro amigo El doctor Enrique Sánchez Cruz Director en jefe De Senacica Esta estación Cuarentenaria Que además Integra Un proyecto De desarrollo Fronterizo Muy importante Para el país Sin duda Va a dar un servicio También Para que se Fortalezca La relación Comercial Entre los ganaderos El intercambio Comercial En materia De ganadería Entre Estados Unidos Y México Que data De muchos años Y que ofrece Además Una gran alternativa Y una fortaleza Para la ganadería Mexicana La Confederación Nacional Ganadera Desde luego Que aparte De reconocer Este esfuerzo De respaldarlo Desde sus inicios También El día de hoy Se compromete A seguir trabajando En colaboración Como ha sido siempre Su historia Su tradición Y su mandato legal Con las autoridades De los tres órdenes De gobierno Para que esta estación De los frutos Exitosos Que todos esperamos Estamos seguros De ello Es un logro De los ganaderos Y es un logro De ambos países Nosotros estamos Haciendo Nuestra chamba Lo que nos toca Nosotros estamos Poniéndonos En los zapatos O en las botas De los ganaderos Para que Ustedes Que son los expertos Y quienes saben Y viven Todos los días De su vocación De su actividad También Nos ayuden A hacer mejor Nuestro trabajo Y entenderlo mejor Y hacer lo que le toca Al gobierno Es decir Crear las condiciones Poner la mesa Para que El trabajo Que ustedes hacen Sea cada vez Más productivo Sea mejor Genere más ganancias Porque ha sido Gracias al empuje De nuestros ganaderos De la unión ganadera Local Que se ha hecho Esto posible En verdad Créanmelo Y que importante Es escuchar A los productores A los ganaderos A todos los sectores De la comunidad Porque así Uno entiende Y se personifica En ese momento Para poder Proyectar Las políticas Públicas Para hacer Y sacar adelante Este tipo De proyectos Y es gracias Precisamente Al empuje De los ganaderos Y a la gestión De los ganaderos Y el estar Presente en el gobierno Para impulsar Este proyecto Que lo que tenemos Hoy Se ha hecho realidad Quiero comentarles Que la comercialización De animales Entre diferentes países Requiere de un proceso Cuarentenario Que se lleva a cabo En instalaciones Adecuadas Para esas tareas Como lo son Este tipo De instalaciones Que tenemos Aquí en esta Estación Cuarentenaria Generalmente Están ubicadas En puntos estratégicos De salida O entrada Al país Y en ellas Trabajan Médicos Veterinarios Autorizados Quienes se encargan De certificar El estado De los animales Y aplicar Las pruebas Que para cada caso Requiere el país Que importa El ganado Que se exporta Por los cruces Fronterizos De los estados Vecinos Rebasa Las 800 mil Cabezas Que equivalen Alrededor Del 50% Del volumen Que se exporta A los estados Unidos Por el patrón Normal de movilización De flujos De ganado De exportación Los estados De la república Mexicana Que se beneficiarían De esta instalación Son Coahuila Durango Nuevo León Puebla Querétaro Quintana Roo Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Y Zacatecas La estación Cuarentenaria Arturo De la Garza González Ofrece a los ganaderos La posibilidad De exportar Ganado En pie Con mayores Ventajas Competitivas Pues se ahorra Tres horas En el paso Entre los beneficios Tangibles Para los exportadores Se encuentra Que al contar Con la infraestructura Adecuada Para inspección Del lado mexicano Se reducirán Las mermas Entre un 12 Y 15% Por el estrés En el transporte Y manejo Del ganado Además En un mismo lugar Se albergan Las oficinas De los productores De los compradores Agentes aduanales Y autoridades sanitarias Lo cual facilita Las operaciones Comerciales Anteriormente Al no contar Con la infraestructura Del lado mexicano En estas aduanas Un exportador Invertía Aproximadamente Tres horas y media Para cruzar el ganado Ya que debía Ingresarlo A inspección A Estados Unidos Ahora el promedio De espera Será un poquito Más de una hora Con la base De que el proceso Ya fue aprobado Por las autoridades Norteamericanas Nosotros estuvimos Presentes En la inauguración De esta estación Cuarentenaria El pasado 15 de febrero Y posteriormente Hicimos otro viaje A Colombia Nuevo León Exclusivamente Para presentarles A ustedes El proceso De exportación De ganado mexicano Hacia los Estados Unidos Brangus rojo Es la raza De ganado bovino Que expresa Productividad Calidad de carne Y adaptabilidad A todo tipo De climas De las regiones De México Su excelente Fertilidad Habilidad materna Y aumentos De pesos eficientes Al destete Y al año La hacen La raza Fuerte De México Crie Brangus rojo Estamos orgullosos De haber creado La salchicha Para asar Y desde entonces Cuidamos la calidad De sus ingredientes Para que siempre Estén jugosas Y deliciosas Por eso Si de quedar bien Se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa Ponde Ponderosa Use la raza Beatmaster En su rancho Para tener ganancias Económicas La conformación Del Beatmaster Significa armonía En estructura cárnica Relacionada con Carne de calidad Y alto rendimiento Con Beatmaster Aumente la producción De carne En machos Y en hembras Mejore las ubres Para dar mayor capacidad De amamantar A sus becerros Beatmaster Ganado Para ganadores Estamos en la estación Cuarentenaria Nuevo León Unido Arturo de la Garza González Un nuevo punto Para el cruce De ganado Hacia los Estados Unidos Ganado de exportación Estamos aquí Con el ingeniero Óscar García Ugarte Quien es representante Del consejo directivo De la Unión Granera Regional De Nuevo León Encargado Para el inicio De actividades De esta estación Cuarentenaria Ingeniero Muchas gracias Por habernos recibido Aquí en la estación Cuarentenaria Gracias por esta entrevista Muchas gracias Ingeniero Por estar aquí Con nosotros Aquí en la estación Cuarentenaria Arturo de la Garza González Es un proyecto Que debemos De lucir De dar A conocer A los ganaderos De todo México Ingeniero García ¿Cuál ha sido El objetivo Para la estructuración De esta estación Cuarentenaria Nuevo León Unido Arturo de la Garza González? El objetivo principal De esta estación Cuarentenaria Ingeniero Es darle servicio A los ganaderos Para buscar Mercados internacionales Mejorar los precios Y los ingresos De los ranchos Ganaderos Ingeniero ¿Y cómo empezó Todo esto? Este proyecto Viene desde años atrás Desde en vida De don Arturo De la Garza González De crear Esta estación Cuarentenaria Con los Mercados Internacionales Que había Y con la franja Fronteriza Que tenemos En Nuevo León Y con el inicio Del puente Colombia Desde entonces Se pretende O se tiene La idea De buscar Hacer la estación Cuarentenaria ¿Y en qué consiste Esta estación Cuarentenaria Ingeniero García? La estación Cuarentenaria Consiste En preparar Los becerros O acondicionarlos Para su inspección Por parte De los americanos Del departamento De agricultura Para hacer Su revisión Física De los animales Y su papelería Que venga correcta Para ser exportados A Estados Unidos La estación Cuarentenaria Tiene Sus básculas De llegada De ganado Sus descargaderos Sus corrales De estancia Su área De inspección Sus baños Y corrales Limpios Para ya llevar A Estados Unidos Embarcar a Estados Unidos Vamos a suponer Que llega un trailer O una panzona Como le llamamos De ganado Aquí en la estación Cuarentenaria ¿Cómo se inicia ¿Cómo se inicia el proceso Para la exportación De este ganado Hacia Estados Unidos Ingeniero? Este proceso Por lo general El ganadero Tiene que Solicitar fecha De cruce Que esté disponible Para ter inspeccionado Su ganado Se le da un lugar Llega con Dos, tres, cuatro días Anteriores a su fecha De cruce Para recuperar Las mermas De viaje Se programa El día de cruce Se revisa La papelería De su ganado Un día antes Por el departamento De agricultura Y ya se autoriza El paso De ese ganado A inspección Ingeniero Cuando llega El ganado Se recibe Hay una caseta De entrada Se checa La procedencia Del ganado De ahí se pasa A pesar El ganado En la báscula De trailer Se pesa el ganado Se pasa A los descargaderos Son independientes Cargaderos Y descargaderos Es área sucia Era limpia Se pasa A los descargaderos Son corrales largos Donde tiene divisiones Para poder contar Y revisar Físicamente El ganado Que venga Sin golpes Animales Estresados O débiles Para recibir Y hacer las observaciones De cómo llega El ganado En ese momento Se pasan A corrales De estancia Se les asigna Un corral Con su número Y ahí se abre Un expediente Para el corral Donde va incluido El número De animales Sus servicios De alimentación Que se le está dando La cantidad De alimento Que se le pone Es en base A lo que pesa El ganado Por el 3% De su peso Y se le Administra El 50% En la mañana Y el 50% En la tarde Del total Del alimento Diario Se le da Comida Agua Hay bebederos Que son de poca Capacidad Pero con mucho Flujo De agua Para dar El abasto Suficiente Para que tome El ganado La intención De esos bebederos Es que todos los días Se esté limpiando Para que tengan Agua fresca Y agua limpia Ese ganado Se queda Alrededor de 2 O 3 Hasta 4 días Dependiendo La distancia De donde vengan Y el ganadero Decide cuándo Va a pasar Su ganado La intención Es recuperar En esos corrales Dando el alimento Al recuperar Los kilos Perdidos O mermas Perdidas Durante el viaje Y durante el proceso De que llegue El ganado Al corral Y se le quita El estrés Del movimiento Una vez Ya recuperada La merma El ganado Está La fecha De inspección Ya programada Se pasa A los corrales O a los apretaderos De inspección Al área de inspección Donde el americano Va a revisar Desde lesiones Que tenga el ganado Físicas Como puede ser Alguna cortada Nube en los ojos Tuertos Hernias Muy importante La M Que venga bien marcada Del fierro caliente En la palomilla Derecha Si es macho Es M Y si es hembra Es Mx Y muy importante Es que no traiga Garrapata El americano Se fija mucho Una garrapata Y es Dote cuarentenado Total Entonces se pasa A baño Y se va A los corrales De cuarentena Y hasta los 10 días Puede volverse A hacer la revisión Para poderse bañar No se puede bañar Antes Por el grado De toxicidad Que tiene el veneno Para no se le daño Al ganado Cuando el americano Va a inspeccionar Antes de meterlo A inspección Pasan a los corrales A cada uno De los corrales Que va a ser inspeccionado En ese día Y lo revisan Dentro del corral Para ver si hay Alguno que esté Ojeando Algún animal Que esté efectuoso Algún animal débil Que no pueda Llegar al baño Y pueda tener problemas Para salir O para intoxicarse Revisan mucho Que tenga un animal Que esté Completamente hidratado Que tenga agua En el bebedero Porque al llegar Al baño Si viene un animal En calmado Puede tomar agua Del baño Y se va a morir Entonces revisan Eso muy bien Terminando esa inspección Ya están Los americanos En prensas Uno por uno Haciendo la inspección De los animales Si hay algún defecto Del animal O alguna lesión O algún problema Que tenga Se va a corrales De desecho Antes de Cruzar al baño Ahí hay disposiciones También Los americanos Debe ser los que son De color pinto De negro Es una raza Holsten O que parecen Holsten También son animales Para desecho Igual Animales que traigan Cuernos largos O cuernos Más de 4 pulgadas También hay Hay restricción Para que pase Ese tipo de ganado Ya pasando Al área de baño Quedan en los escurrideros Al momento En que salen Del escurridero Inmediatamente Se pasan A corrales limpios Y debe estar Ya preparada La papelería Y la Con trailer Y su jaula Para ser embarcados Se embarca el ganado Se pasa Al área Frente a oficinas Ahí el americano Viene a poner Los flejes Te recuerdo también Que el área limpia Es de solamente Los americanos Y los americanos Son los que Supervisan el embarque La gente de nosotros Ayuda a hacer el embarque Pero hay un supervisor De americanos De lo que se embarca En ese momento Ya de área limpia Al camión Se revisa también Que la jaula vaya Totalmente limpia Y desinfectada Para poder cruzar La frontera Se embarca Se pesa el ganado Y se le ponen Los flejes O se ponen los flejes Y se pone Se ponen los flejes Y después se pesa En el momento Que se espesada Esa información Se viene también Al programa Que tenemos Dentro del expediente De ese corral Para cerrar El proceso Que hacemos nosotros Donde viene información Cantidad de alimentos Servido Peso de llegada Peso de salida Número de animales Que se exportaron Y número de animales Si hubiera desechos Se sacan los kilos Recuperados El costo por kilo Recuperado Y el aumento diario Que tuvo los animales En corral Este peso que sale Es después de inspección Entonces ahí tenemos Que la cuarentena Parte del trabajo Que hacemos Es recuperar los kilos Que vienen En merma De su origen Y tratar de sacar Un poquito más arriba Del origen Para poder tener Esa merma Dentro de la inspección Y volver a quedar Por lo menos En el peso De origen De donde salió El ganado De su rancho Charolais Es el ganado Con mayor capacidad muscular De excelente fertilidad Y desarrollo Son los animales Más demandados Por engordas Nacionales Y extranjeras Por su gran eficiencia De conversión alimenticia Y producción De carne magra Y saludable Contáctenos Estamos orgullosos De haber creado La salchicha Para asar Y desde entonces Cuidamos la calidad De sus ingredientes Para que siempre Estén jugosas Y deliciosas Por eso Si de quedar bien Se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa Ponde Ponderosa El Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Brinda protección A todos los apicultores Del país Que son apoyados Por el PROGAN El fondo protege Los riesgos Por muerte O fuga De las colmenas Causadas por fenómenos Meteorológicos Como helada Granizo Inundación Huracán Vientos fuertes E incendio Amigo apicultor Si tu unidad De producción Se siniestra Llámanos de inmediato Al 01800 832 1328 Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Protección Para los ganaderos De México Use la raza Vipmaster En su rancho Para tener ganancias Económicas Produce un becerro Al año Con poca asistencia En periodos largos De sequía Alta humedad O climas difíciles Se adapta en zonas De montañas Desiertos Y trópicos Obtenga resistencia Natural a parásitos Y enfermedades Resultando en un gran Periodo de producción Ganado para ganadores Ganado para ganadores Ingeniero García ¿Y cuáles son los requisitos Que debe de presentar El ganadero exportador Para cumplir con los trámites Para la exportación De su ganado? En los requisitos Para hacer la exportación A través de cualquier Estación cuarentenaria Cada estado Tiene su estatus Sanitario Con los americanos Cada estado Tiene que cumplir Con ciertas normas De papelería Por ejemplo Nuevo León Estamos en un estatus Donde tenemos que presentar Las pruebas De las vacas vigentes Donde tenemos que presentar El ganado Que tenga las pruebas De tuberculosis Que vengan castrados Y que vengan Limpios de garrapata Cualquier cuarentenaria Le puede dar servicio A todos los ganaderos Aquí en Nuevo León Estamos con las puertas abiertas Para todos los estados De la república El ganadero Tiene que nada más Presentar sus papelerías Uno o dos días antes Para que sean Validadas por los americanos Para que pase el ganado Exclusivamente Aquí la cuarentenaria Lo recibe Con que venga Aretado el ganado Con su papelería En orden Ese es el requisito Que venga el ganado Probado de tuberculosis Básicamente Sin garrapata Cualquier persona O cualquier ganadero Puede exportar De todo México Por esta estación cuarentenaria Aparte de los requisitos De la prueba de tuberculosis El ganado Que viene A exportación Debe de venir castrado Tanto machos Como hembras Se sobreentiende De los machos Que son los testículos Y las hembras Son los ovarios Ese proceso Se hace En el origen Del ganado Igual que las pruebas Y se hace Toda la papelería Dentro de su estado O dentro de su delegación Tanto el certificado De exportación De esa garpa Como la papelería Que emite El comité De producción Pecuaria Como la castración De hembras Que son Con una supervisión De médicos Autorizados Por Estados Unidos Y aquí En esta estación Cuarentenaria ¿Quiénes son Los que prestan Servicio A los exportadores De ganado? Los que prestan Servicios A esta estación Cuarentenaria Son básicamente Los agentes Ovanales Para darle El paso Del ganado Y hacer toda la papelería Y trámites De exportación Y tenemos Oficinas También Tanto para agentes Ovanales Como para los Compradores De Estados Unidos Para tener Un abanico De opciones Para el ganadero Para hacer Su comercialización Si hay ganaderos Que están interesados En exportar ¿A dónde se pueden Comunicar Para recibir Cierta información Por parte de ustedes? Muchas gracias Ingeniero Para brindarnos Esta oportunidad Para darles El servicio A todas las gentes Que ven tu programa Estamos a sus órdenes En la Unión Ganadería Regional de Nuevo León En el teléfono 81 83 378823 O en el teléfono 81 83 67 4486 En cualquiera De esos dos teléfonos Pueden contactar Pedir información Y ahí con todo gusto Los podemos atender Y decirles Cómo pueden trabajar No nada más De Nuevo León Sino de todos Los estados de la República Podemos dar informes Hacer Vamos a decir Los espacios Aquí si quieres mandar ganado Para solicitar fechas De cruce Con todo gusto Estamos para servirles Pues muchas gracias Ingeniero García Por esta entrevista Es muy loable Lo que están haciendo En beneficio De la Ganadería De Nuevo León Y de México Muchas gracias Por habernos recibido Muchas gracias Ingeniero Por habernos acompañado Que hayas conocido aquí Y que hayas publicado En tu programa Para que des a conocer Este nuevo servicio Que tenemos Para los ganaderos De México Por ello es todo Nos vemos Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal Les recomendamos nuevamente Que ingresen a la página www.panoramaagropecuario.com Si quieren ver de nuevo Este episodio O los episodios Que ahí van acumulados Hasta luego H.E.B. Ahorro de verdad Presentó Agrodelta Agroquímicos en armonía Con el medio ambiente Presentó El Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Presentó